muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo ya tenemos el primer evento de la 5.1 que se llama tesoro apíricos vale atrapa a flojista abejas básicamente son unas abejitas hay veras bonitas las cuales vamos a tener que capturar y matar vale nos van a dar como recompensas ya sean como siempre protogemas es un evento de 420 protogemas como siempre hay que alcanzar el nivel 20 y sobre todo hay que terminar la misión principal del acto 3 perdón hay que terminar la misión principal de el capítulo 5 del acto 4 el arco iris estirado que básicamente es la del 5.1 para que ustedes pues bueno tengan la mejor experiencia posible tomó como siempre tendrá un botón para iniciar y para obviamente participar desde antes hay que haber alcanzado el nivel 20 o superior y haber completado la misión de acto 3 del canción de dragón y la libertad básicamente la de monstruos vale el evento va a durar cinco días aproximadamente va a empezar el día 10 que sería el jueves de esta semana aproximadamente después que hayamos probado si lo hayamos hecho la historia y chingaderas media vale y debemos encontrar y perseguir a las flojistas abejas corrompidas del abismo y vamos a usar una red para atrapar y destruir su protección luego reducir su poder lo mismo pues podremos con tiempo limitado capturar la esto obviamente va a ser con siloren y tenemos por aquí un poquito del gameplay de cómo va a funcionar el evento os quito el chat vale para que usted lo vean ahí tenemos por ejemplo aquí nich está enfrentando a la vejita vale esa bola y que está ahí en el suelo tirada como medio muerta gorda y panzona igual que yo pues básicamente eso es el evento hay que matarla se va a ir desapareciendo en tres puntos de natland iremos yendo a buscarla a ver dónde se encuentra ahí la atrapamos y le vamos a pegar para quitarle básicamente su protección esas líneas que vieron pegadas a la tierra con básicamente para atraparla y posteriormente poder matar live se va a escapar se va a ir a otra zona y tendremos que ir a buscarla a otra zona donde se encuentre para seguir acabando con ella así que nada chicos espero haya servido esta información es un evento chiquitito cortito todavía no es el evento principal y nos estamos viendo en la próxima